Yo quiero que tus ojos me miren y que tus labios me besen Para que nunca me olvides, dime que te parece Será tan fácil, para mi será tan fácil Llegar a tu corazón, llenarme de ilusión Será tan fácil, para ti será tan fácil Llegar a mi corazón, llenarme de ilusión Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando Creo que son tus dos que me están hechizando Me tienes loco, bebé Me tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te vi me enamoraste Me asombraste con lo linda que te ves De los pies a la cabeza, todo te queda bien Desde que tú llegas que mi mundo está real Y solo contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo te miro Y solo contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo te miro Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Será tus ojos, será tu pelo Y ese perfume que está en tu cuerpo Es como un sueño, de aquí no despierto Cuando te acercas te quiero besar Es que no puedo aguantar estas ganas de ti No puedo aguantar, es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi Y junto a ti es que quiero besar Yo quiero que tus ojos me miren Y que tus labios me besen Para mí nunca me olvidé Cuando bailas me estremece Doble, la baby, multiplatino Vacilón, pasando latino Tú eres la jefa de jefas, yo soy el padrino Lo mío contigo, bebita, fue repentino Estoy seguro que tú y yo tenemos el mismo destino Conmigo es que vacila el tiguer en la mira El DJ, tu suerte, muy un paso, se tira Me abraza y en el oído me suspira Pero siente el ritmo y rápido se mira Tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Tú sabes ya Tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando No, no, no Yeah ¡Gracias!